con sabor a hamburguesa. Oye, ¿sabes dónde estuvo Sajib? ¿Dónde? ¿No saben? ¿Dónde? Ah, pues estuvo en un lugar bien divino y bien precioso. Vamos a verlo. ¿Qué es Sajib? Solíver, soy para darle gusto. Al gusto les presentaré una pizza. Bueno, no, en realidad es una hamburguesa. O, bueno, mejor ustedes decidan. Mi buen Arturo, pizza hamburguesa. ¿Qué, qué, cómo juntaste a tus dos amores o qué? Algo parecido, se me juntaron las mujeres y qué es el sueño de todo hombre. Si no se te juntan las mujeres, pues las metes a la misma casa. Entonces, eso fue lo que hicimos. Presentamos la pizza hamburguesa, nos gustaba. ¿Y cómo surge esta idea? ¿A quién se le ocurrió? ¿Quién fue el loco chon? Tú, pues no, lamentablemente no me puedo atribuir totalmente la autoridad de la idea. En realidad nace de una imagen random en Facebook que en algún momento veo. Tengo una sobrina que es chef. Entonces, vale, ¿qué necesitamos para hacer esto? Y ella fue la que organizó todo al principio. Durante tres años la comimos únicamente en mi cumpleaños. En marzo del año pasado la presentamos a la familia, amigos y dijeron, esto es algo que tienes que presentarle al mundo. ¿Tienes la tradicional, no sé, hawaiana, peperoni o cuáles son los sabores? Ah, sí, bueno. Tenemos seis variedades de pizza hamburguesa que son hawaiana, chorizo, tocino, champiñones, peperoni y aceitunas negras. También las podemos combinar. Y además aquí en la doctora es que, mira, yo la veo muy tranquila, no hay peligro, ¿no? Muchos dicen que sale sin chones. La verdad es que ya los chones te los dejan. Es una bendición. Sí, ya es una gran ventaja. Pero no, la verdad es que la fama se nos quedó. No hay marihuana. No hay marihuana, no hay borrachos, a lo mejor porque llovió hace rato. Los desbantó. Aquí es donde llenamos los estómagos vacíos. Eso es todo. Pues yo estoy muy vacío, así que llénalo, por favor. Claro que sí, con muchísimo gusto aquí. Hasta de amor. Eso ya es cosa que tendrás que resolver tú. Bueno, no importa, con que la panza esté llena, no importa lo demás. El corazón estará contento. Exactamente. Vámonos. Venga. No, hombre, qué delicia. Ya no sé ni por dónde comenzar, diría la canción. Pues la pregunta más importante que tienes que hacerte en este momento es, ¿cómo la quieres tratar? ¿Como si fuera una pizza o como si fuera una hamburguesa? O una mujer. O una mujer. No, no, no. Bueno, sí, también podría ser. Te la puedes devorar. Exactamente. Y nada mejor que con las manos. Sí, totalmente. No, sí, el chiste es que se sienta la comida en las manos, ¿no? Muchos usan cubiertos, pero no. También la textura se siente. Claro, no, tienes que saber diferenciar y vas a lograr diferenciar absolutamente todos los sabores. Y créeme, va a ser algo diferente a lo que has probado siempre. Mira, tú le das baje a esa, yo le doy baje a esa y todos ganamos y todos felices, ¿no? Perfecto. Estoy totalmente de acuerdo. Ya también, ya sé hambre. Sale el sol. Yo voy a disfrutar, permítanme, y con su venia, ¿no? Pruébalos, papas. Mezcla ganadora, ¿eh? Pruébalos, papas. 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 Gracias por ver el video.